Cientos de vendedores ambulantes se reunieron esta mañana a las 8 en punto en la calle 72 con Carrera Décima. Su propósito era darle vida a la marcha que hoy se ha presentado en varias calles de Bogotá rumbo a la Plaza de Bolívar. Estamos sin soluciones todavía. Los únicos trabajos que nos están ofreciendo es irnos de empleada de servicio o de irnos a pararnos por ahí en la calle porque no hay nada más que nos han solucionado. Según ellos, los operativos que iniciaron en la calle 72 ya se han extendido a varios puntos de la capital. Yo estoy en la 60, pero igual allá también nos sacan, allá también los reprimen los policías que váyanse de acá, que no quiero verlo aquí, que tal. Nos persigue la policía, el alcalde nos manda a retirar, nos roban la mercancía y fuera de eso nos maltratan. Para ellos la preocupación sigue siendo la misma y es conseguirse el diario. Soy madre cabeza de hogar y soy desalojada por el espacio público del señor Peñalosa, aunque en ese momento él no me ha ofrecido nada de beneficio. Nos quiere desalojar, nos atropellan, mire cómo me volvieron el pie, estuve 15 días en Yesac. Ellos marcharon por la carrera 11, luego por la carrera 13 y en puntos como la calle 53 y más adelante la calle 39, se encontraron con más vendedores ambulantes que los esperaban. Algunos tuvieron tiempo hasta para dedicarle poemas al alcalde. Cuando yo era pequeñita todo me parecía color de rosa, sin saber que después de viajar me voy a extrañar con Peñalosa.